Hacia atrás para Bremer, ahí está Bremer, al espacio para Weah, que linda pelota, viene a marcar Fran García, apoyado por Nacho, Weah que tiene que retroceder, toca para McKinney la pelota que se va a larga y recupera Toni Kroos, linda pelota para Vinicius, viene Vinicius Junior, viene el brasileño, se prepara, Vinicius, gol, 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 gol. Gol, esas son las jugadas del brasileño, con cancha abierta, picando al espacio, fantástico el pase de Toni Kroos, mejor la definición de Vinicius Junior, en 39 minutos, partidazo en Orlando, Juve 2, Real Madrid 1. El fuerte de Vinicius, que es eso, la velocidad, el despliegue por la banda izquierda, buscar la diagonal para después definir en ese mano a mano, que lo termina haciendo muy bien, la Juve con la pelota, acá donde la termina perdiendo, claro, un equipo que jugaba un ataque, Danilo estaba como un lateral por derecha, Bremer que empieza a regresar desesperado, el propio Alexandro, pero claro, un velocidad muy difícil de tener a Vinicius, lo mete al Real Madrid en el partido, buena definición, es primer momento, y ahí...